Un adiós se llevó Los años más felices de mi vida Dejándome el alma triste y fría Volviendo a la soledad Y a pensar cómo estarás No te puedo olvidar Tu ausencia es algo que me tiene vida La noche es larga y mi cuerpo extraña El amarte otra vez Como ya lo hice ayer Fui sin ti Empiezo a recordarte Empiezo a lamentarme Como ya lo hice ayer Como ya lo hice ayer Ya no puedo reír No sabes cuántos días te he llorado Al no tenerte más entre mis brazos Y besar tu boca más Y ni sentí tan fuego ya Y es que no sé vivir así Tú lo eras todo para mí Anhelo verte para hablarte de todo Quiero llamarte y susurrarte Quiero llamarte y susurrarte Quiero Empiezo a lamentarme Empiezo a lamentarme Como ya lo hice ayer Como ya lo hice ayer Hoy sentí Empiezo a recordarte Empiezo a lamentarme Empiezo a lamentarme Como ya lo hice ayer Como ya lo hice ayer Volveré Empiezo a lamentarme Empiezo a lamentarme